El presidente chino Xi Jinping visitó la tarde de este lunes a los asesores políticos de los sectores de la cultura, el arte y las ciencias sociales que participan en la segunda sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, se reunió con los asesores políticos en una mesa redonda conjunta y escuchó sus opiniones y sugerencias.